Sí, exacto, todos los años viene y la verdad los chicos, no es fácil mantener la atención de chicos de 4, 5 años, algunos hasta de 3 y realmente están apasionados viendo el teatro, es un grupo muy bueno y bueno, todos los años nos deleita con una obra distinta, y bueno, por supuesto también estamos, como hacemos todos los años, regalándole a cada jardín un elemento que se hace desde el centro de capacitación laboral, ahí están los chicos también disfrutando la obra y cuando termine le vamos a estar entregando unas bibliotequitas para cada uno de los jardines, el año pasado fueron teatrinos para poder hacer teatro de títulos, otro año le hemos hecho mesitas y sillas, pero bueno, de esa forma trabajamos en una verdadera integración entre los jardines, el centro de capacitación laboral y los chicos con capacidades diferentes, así que están muy contentos de poder aportar. Bien, y también lo que vemos es una sala bastante colmada, además de los chicos con atención. O sea, cada función va a reunir alrededor de 600, 700 chicos y bueno, también están los maestros y por supuesto si se quieren quedar invitamos a los padres, que en la parte de arriba hay espacio como para los padres, así que bueno, esta tarde es la segunda función a las 15, no, a las 13.45.